Mi ideología es la igualdad, el ser persona, mi moral, mi propiedad son los recuerdos Los buenos ratos que pasé junto a mi gente, esa es mi fe, esa es mi fe Mi riqueza, ilusión, mi sustento, tu aliento y mi tesoro, una canción Mi Dios es solo aquel que ayuda a los demás Guerra, tontura y hambre, mi condena Tus ojos son mi identidad, mi cárcel y mi libertad La libertad Mi llanto es la desigualdad, mi rey un día nacerá El horizonte es mi frontera La que comparte mi vivir, mi compañera, mi sentir En mi sentir Mi tierra, mi pasión, mi cultura, la vida y mi ley, el corazón Mi Dios es solo aquel que ayuda a los demás Guerra, tontura y hambre, mi condena Tus ojos son mi identidad, mi cárcel y mi libertad La 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 libertad Gracias por ver el video. 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 Yo quiero saber por qué no puedo parar de gritar, de pensar, modos, de contestar, de huir de la mayoría, de esquivar una pala perdena. No necesitas armas ni mejor, no hagas caso de esto que te digo. Y es que, por más que quieran, van a tener que sudar, inventando barreras que volveremos a saltar. Quebrar ideales es su afán, crear deidades para glorificar. Y de nuevo, ¡vuelve a libertar! Y de nuevo, ¡vuelve a libertar! ¡Vuelve a libertar! Y de nuevo, ¡vuelve a libertar! ¡Vuelve a libertar! ¡Vuelve a libertar! ¡Vuelve a libertar! Corazón, corazón desgarrado por el dolor, el dolor que causa desesperación. Y el capital, ¡vuelve a libertar! Y el capital, ¡vuelve a libertar! Y el capital, la bandera de un nuevo ideal, ideal que envenena al personal, que no sabe, que no sabe, que no sabe, que no sabe, ni pensar. No te da vergüenza reclamar lo que dejas al pueblo, que no tiene nada, que es maturo y fraz de solidaridad. No te da vergüenza negociar con la gracia de un pueblo y con su paz, la deuda serna hay que enterrar. Deshumanizar a criaturas, le quitas el pan, ese pan que conviertes en tu capital. La abolición de la deuda, de la sin razón, de uno al pocos asesinos que imploran a un dios. No te da vergüenza reclamar lo que dejas a un pueblo, que no tiene nada, que es maturo y fraz de solidaridad. No te da vergüenza negociar con la gracia de un pueblo y con su paz, la deuda serna hay que enterrar. No, no entiendo como puedes, tu pisotear, arrancar de un pueblo, su dignidad. No te da vergüenza reclamar lo que dejas a un pueblo, que no tiene nada. No te da vergüenza reclamar lo que dejas a un pueblo y con su paz, la deuda serna hay que enterrar. No te da vergüenza reclamar lo que dejas a un pueblo y con su paz, la deuda serna hay que enterrar. No te da vergüenza reclamar lo que dejas a un pueblo y con su paz, la deuda serna hay que enterrar. No hay que enterrar, no hay que enterrar. madre 1 La dungesa del terro, la terrateniente del ron, la sanguijuela que nuestro campo lo falló. Con su yugo nos sembró, nuestra tierra de explotación, andalusia no es la finca de un ladrón. Señora duquesa, esa tierra no son suya Y sabe que es cierto que usted la robó Esas tierras son de jornaleros que hombres con rabia de gente del pueblo Que niegan el campo con sangre y sudor La duquesa del terror, terra teniente el dolor La sandihuela que nuestro campo lo falló Con su yugo nos sembró nuestra tierra de explotación Andalucía no es la finca de un ladrón Y de fiesta en fiesta de estos señoritos La puta duquesa de Albañipa Ya me hierve la sangre y me quema No quiero ver más, no puedo callar La tierra pa'l que se la curra y pa' nadie más La duquesa del terror, terra teniente el dolor La sandihuela que nuestro campo lo falló Con su yugo nos sembró nuestra tierra de explotación Andalucía no es la finca de un ladrón La duquesa del terror, carateniente del dolor La sandihuela que nuestro campo lo falló Con su yugo nos sembró nuestra tierra de explotación Andalucía no es la finca de un ladrón No son tuyas La música sí es cultura y la cultura ya seguiré Canta siempre lo que sientes, cultivando tu propia mente No te falta venir a grabar, sobre de hay muchas ganas Habla claro y a la cara, habla claro y a la cara Seguiremos cantando y chancurando por la boca Y seguiremos volviendo en cada vez En cada ruta Con la garganta medio ruta Y en las entrañas de mi copla Si el mundo está fatal, hay muchas cosas por denunciar Y al carajo a lo que diga la gente Ni lo que pienses no me achantaré Por aquellos que me critican Diga lo que digan Seguiremos cantando y chancurando por la boca Y seguiremos oyendo en cada vez En cada ruta Con la garganta medio ruta Y en las entrañas de mi copla Seguiremos cantando y chancurando por la boca Y seguiremos oyendo en cada vez En cada ruta Con la garganta medio ruta Y en las entrañas de mi copla Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Y como ves Mi guitarra no dispara Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Aunque no veas la vara Y como ves Mi guitarra no dispara Pero sé dónde apunto Mi guitarra no dispara Aunque no veas la vara En Palestina sucede que Solo olvidado sin un porqué Y la opinión internacional Perros falderos del Tio San A la OTAN no interesará Si no ya irían vendiendo paz Y aquí se apoyan a Israel Que Tiene la memoria de un tren Es un pueblo que suspira Incansable busca su libertad Masacrado en los arrodilleras Y otro pueblo dormida Con muy mala memoria Lo que sufrió Palestina agoniza en su dolor En 1943 Pueblo judío huyendo de Un sanguinario dictador Esterturó y persiguió A sólo unos años después Su propia historia la miró Se ha invertido en la situación Y ha oprimido a un sol Es un pueblo que suspira Incansable busca su libertad Masacrado en los arrodilleras Masacrado en los arrodilleras Y otro pueblo dormida Con muy mala memoria Lo que sufrió Palestina agoniza en su dolor Esos niños de infancia robada El odio en su interior Una infancia hipotecada Una infancia hipotecada Ahora sin razón Cuando llegará Tendrá algún final Las piedras contra tanques La lucha desigual Cuánto quedará Para que el pueblo palestino Recobre su dignidad Es un pueblo que suspira La incansable busca su libertad Masacrado en los arrodilleras Masacrado en los arrodilleras Y otro pueblo que olvida Con muy mala memoria Con muy mala memoria Lo que sufrió Palestina agoniza en su dolor Dinero ¡Dinero! ¡Veneno! ¡Dinero! ¡Veneno! ¡Dinero! ¡No! No quiero más oro Que la arena de mi playa No quiero más plata Que la luna Y las caballas No quiero más ego Que ganar esta batalla Ni más victoria Que la luz de tu mirada Pero hay quien solo aspira Para tener lo material Y el alma a la verida Cantar tu voz en un mar O en un mar que puede Enmascarar la realidad Vistiendo tu vida De falsa felicidad Vino y amor Mi guitarra Mi cante Mi gente Un mundo diferente Vivir dignamente A contracorriente No quiero nada más Y que la ilusión No la maten los tanques míos Dios que llevan A ninguna parte Vino y amor Vino y amor No quiero nada más Hoy Me voy a emborrachar Iré de bar en bar Soltando mis brujeras Hoy Me vas a acompañar Un vaso pa' brindar Soltando la melena Dinero Veneno Dinero Veneno No quiero más fuerza Que la del son De las mareas No quiero más suerte Que la risa De mi gente No quiero más triunfo Que el ver un mundo Más justo Ni más poder Que levantarme Tras caer Bueno Hay quien solo atiende Al dinero Y la ambición Cubriéndose la mente Envenenando el corazón El corazón Que miente Con la intención De aparecer Tomando sus complejos Tan solo importa El que dirán Vino y amor Mi guitarra Mi gente Mi gente Un mundo diferente Vivir dignamente A contracorriente No quiero nada más Y que la ilusión No la maten los tanques míos Y aunque llevan a ninguna parte Vino y amor Vino y amor No quiero nada más Hoy Me voy a emborrachar Iré de bar en bar Soltando mis truqueras Hoy Me vas a acompañar Un vaso pa' brindar Soltando la meredad Mi guitarra, tu y mis canciones Perdiendo batallas Ganando ilusiones Mis cuatro cordas Piñón Mi tierra y mi gente Que te cuente Hoy Me voy a emborrachar Iré de bar en bar Soltando mis truqueras Hoy Me vas a acompañar Un vaso pa' brindar Soltando la meredad Me toda Eres Me ve nuestra Meada Más Soy el diablo Del oro negro El sátiro del traje Cubierto de cuerpos Defiendo banderas Enfrento a los pueblos Decido que ambiente Con versos de mentes Soy el poder Corrupto y confeso Lo dijo la calle O se pone sedientos Ahogo los gritos En Ciudad Juárez Inunda el rebaño De falsas verdades He vuelto a comprobar Vivo en un mundo sin piedad Son dioses en su pedestal Planificando Cómo has de actuar Viejo sueño La libertad De decidir Y va a pensar De salirse del guión Y romper el silencio Con la Soy el creyente Del crucifijo El fiel cordero En la doctrina El adicto a los vicios Que acojo como míos El ansia obligada De los convictos He vuelto a comprobar Vivo en un mundo de cristal Son dioses en su pedestal Son dioses en su pedestal Te señalan Si no quieres jugar Viejo sueño Con la libertad De decidir Y va a pensar De salirse del guión Y romper el silencio Con la El silencio Con la voz O el silencio Con la voz O el silencio Con la voz O el silencio Con la voz La economía Gira un mundo Que pide compasión Al ritmo del latido Del especulador Siempre hambriento Siempre necio Y no llego a comprender Hasta donde queremos ver Dime cuando acabará Esta puta destrucción Quien doblega mis principios Por un cuento mejor Quien asume Quien asume Quien condena Quien condena La seduz de esta indefensión Las miserias De la globalización He vuelto a comprobar Vivo en un mundo sin piedad Son dioses en su pedestal Son dioses en su pedestal Planificar Cómo has de actuar Viejo sueño La libertad De decidir Vivere para pensar Nesta lice del guión Y romper el silencio Con la voz O el silencio Con la voz O el silencio Con la voz Con la voz O el silencio 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 Con la voz El currante que esplosado Viste a cabo en el patrón El alumno que humillaba Se apagaba al profesor Estudiantes que indignados Queman la universidad Madre de plaza de mayo Símbolo de dirección Con aleros que estuvieran Llegan con sangre y sudor De novelos en cabeza Una manifestación Y gritará De novelos en la revolución Como a voz De la mesa del patrón Revolución, revolución Ha llegado El fin de la opresión Parado que le luce Aunque todos Me disuno la persona Que sin lucro Va a ayudar al tercer mundo Los que no tienen familia Los que están en un asilo Los que dicen sin olvido Pinochet, puto asesino Puto asesino Las mujeres Más tratadas Que denuncia a su agresor El obrero Que encabeza Una manifestación Y gritará Reveza la revolución Como a voz De la mesa del patrón Revolución, revolución Ha llegado El fin de la opresión Y la lucha Continúa La batalla Que nos descanso Dejemos que se crea Que tú eres Tu paciencia Con valor, coraje, rabia Luz, odio y paciencia Respondiendo a cada golpe Esa es nuestra resistencia Con valor, coraje, rabia Luz, odio y paciencia Respondiendo a cada golpe Esa es nuestra resistencia Si se quiere un cartel No excesivamente De lo que se llama ahora Rematado Pero cuando hay tres toledos Dispuestos a estar en la plaza Y cuando hay una afición Que quiere disfrutar De su fiesta Y de sus ferias Por encima de todo Está lo que es El amor a la fiesta Y hoy Tal vez sea que mi mente Ya no alcance para más Tal vez sea que la gente Ya no sienta humanidad Tal vez sea que yo piense En vivir en libertad Tal vez sea que personas No sepan sentir piedad Tal vez sea que mi gente Se cansa de esperar Tal vez sea que ya el hombre No sepa lo que es amar No sepan lo que es amar Tal vez sea que mi muerte Me haga y las noches pensar Tal vez sea que la muerte Haga a los hombres gozar Que pena Que pena De este pobre animal Humillado y torturado No sepan lo que es amar Pa' unos pocos disfrutar Que pena Ay, que pena De quien pueda disfrutar Y en toda muerte De un solo Renovando En tu ansiedad En mi mente no me cabe Demostrar tanta crueldad Y los viejos Que le llaman La gran fiesta nacional Donde están las sensaciones Sentimientos y demás Si es que al hombre le queda algo O aún lo puede demostrar Que se acaba esta tortura Basta llave sin razón Piensa un poco en ese toro También tiene corazón Y tu torero asesino Sabes no tienes perdón Te maldigo y te deseo Sustras todo ese dolor Que pena Ay, que pena De este pobre animal Humillado y torturado Pa' unos pocos disfrutar Que pena Ay, que pena De quien pueda disfrutar Viendo la muerte de un solo Recobrando En tu ansiedad De quien pueda disfrutar 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 De cultura popular ¡Qué mierda! ¡Ay, qué mierda! De poderos sin piedad No sé en qué coño pensáis Pero la venganza os llegará ¡Ay, qué mierda! Soy televisión Ojos con obsesión Desilusión Leyendas momificas En pos de codearse Con la fama del que vive Sin las ganas de luchar Y ya empiezo a ver Lo que será Lo que veré Es su papel Intentan adormecer Buscando una sonera Pa' sus venas Dimentada entre mentiras Tienes que vender Hasta donde llega la ansia de alcanzar esa fragancia Que el dinero Yo aguantaré No puedo quedar todavía Y sin mentiras Tan retorcidas Buscaré otra salida Más pa' que me hagan Más pa' que me ganas Más pa' que me ganas Más pa' que me ganas Salpicar donde llega la arrogancia que desprende tu ignorancia Que de cociarte en un disfraz, yo aguantaré No puedo creer que odiarte Y sin mentiras tan retorcidas buscaré Otra salida, más pan que miga Y treinta monedas de plata diciendo volando Que no me preguntes ni cómo ni cuándo Envía tu mensaje pa' poder participar Si queréis saber, deja que os diga que me huele a mi agua vuestra rutina Cabeza podrida por tanto avaricio que vuestra codicia me entienda A ver ¡Gracias! 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 Así que nadie nos trae el soldado y que confunde el mal y el bien El mal y el bien La hipocresía, la falsedad, el cinismo puro de utilizar A los muertos es un chantage electoral Solo fallas agrupados, un negocio muy bien pensado Les importa una mierda a las víctimas, es beneficio personal Asociación de carácter racionario, de derecha, rancia y amarga Su ofredor del papel Retrogrados, una mente anclada en el pasado Persiguiendo a quien no es travesudado y que confunde el mal y el bien El mal y el bien Asociación de carácter racionario, de derecha, rancia y amarga Su ofredor del papel Retrogrados, una mente anclada en el pasado Persiguiendo a quien no es travesudado y que confunde el mal y el bien Son fascistas escuadidos Sin un negocio montador Y si no estás desolado Terrorista tú serás Confundiendo a la gente Creces un puente corriente Una mafia dirigida Y un partido al que votar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sur del sur existe un viejecito que aún resiste Y sigue pa'lante a pesar del temporal Muchos lo quisieran muerto pero tiene más juego que un regimiento Y un alma de cien mil canallas a la que nunca vencerán Es la religión la patria la más sagrada de la casa Que el domingo se visitará Suena como caí, ha habido fiesta y yirigay, y a luchar en la batalla hasta el final Amarillo como el sol, que alumbra tu caminar y azul, azul como tu mar Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Una forma de vivir, de pensar y de sentir, un escudo, una ciudad, ser un cadismo y libertad Nunca estarás solo, no te faltará el aliento, de tu gente, de tus hinchas siempre estarán Pequeño de corazón, gigante, humilde pero en sobra o de arte, dando lecciones allá por donde vas Te robas la energía, pensando cada día, que no hay más equipo que tú Marcando el pincel de mi reloj, siguiendo tus pasos en cada rincón Amarillo como el sol, que alumbra tu caminar y azul, azul como tu mar Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Una forma de vivir, de pensar y de sentir, un escudo, una ciudad, ser un cadismo y libertad Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Una forma de vivir, de pensar y de sentir, un escudo, una ciudad, ser un cadismo y libertad Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Una forma de vivir, de pensar y de sentir, un escudo, una ciudad, ser un cadismo y libertad Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión, de cadismo y de ilusión Cien añitos ya, y los que vendrán, cien años de una pasión No me cuentes más mentiras, el falso no se jura, lograrás contemplar mi vida. Ya no sé lo que es soñar, prometiste dar tu vida, mi sueño era realidad, tus caricias se tornaron golpes. Ya no sé lo que es amar. No, no lloraré por ti, no llego al estadio, y en mi vida no estarás, me necesitarás. Vengo por consuelo poder recordar, pero también temo tu salvaje brutalidad. Vengo por consuelo poder recordar, pero también temo tu salvaje brutalidad. Los haceres de la carne hasta me hicieron sangrar, una vida reducida, no por tu culpa llorar. Yo conviendo a tu existencia mientras me pongo a soñar, con una bonita vida que no me ha servido. No, no lloraré por ti, no llevaré esta cruz, y en mi vida no estarás, me necesitarás. No, no lloraré por ti, no llevaré esta cruz. Y en mi vida no estarás, me necesitarás. No, no lloraré por ti, no llevaré esta cruz, y en mi vida no estarás, me necesitarás. Un bar, refugio de la soledad, recuerdo del que ausente está, apenas puedes disfrazar. Un bar, para capear el temporal, borrar problemas para olvidar, matar angustia y ansiedad. Los hay de mañana, tarde y noche, y bares de guardia como las farmacias, 24 horas abiertos están. Me medias pa' todo lo que te pueda pasar, que nunca los chapen, que vivo soñando, bebiendo sorbidos de mi destra. Que vivan los mares, que quitan los mares, que borran lo oscuro y no pintan de color. Para eso que saben, pequeños detalles, cultura de calle que limpia el corazón. Un bar, gastronomía de tu ciudad, intensa visita cultural, pa' conocer y paligar. Un bar, un bar, pa' los colegas pa' charlar, comer privar y hasta bailar, reír, cantar y pa' desfasar. Bodegas, caritas, tabernas y curvas, y bares de guardia, 24 horas abiertos están. Remedios pa' todo lo que te pueda pasar, que nunca los chapen, que vivo soñando con tragos de libertad. Que vivan los mares, que quitan los mares, que borran lo oscuro y no pintan de color. Para eso que saben, pequeños detalles, cultura de calle que limpia el corazón. Que vivan los mares, que quitan los mares, que borran lo oscuro y no pintan de color. Para eso que saben, pequeños detalles, cultura de calle que limpia el corazón. La carencia de inquietudes, la indiferencia total. Es la fuerza del Estado, pa' podernos controlar. Y es que no saben ya qué hacer para verte caer. En sus, en sus malditas redes, que no te dejarán ir. Si estás contra el poder, llevas dudas de perder. En un sistema que te señala si no piensas como él. Si no piensas como él, la carencia de inquietudes, la indiferencia total. Es la fuerza del Estado, pa' podernos controlar. Borracha, foros que viven de robarte la ilusión. Las mentiras que te cuenta la puta televisión. Otro mundo es posible. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que nos demos cuenta de esa otra realidad? Otro mundo es posible. Con ciencias dormidas, tienen que acabar. La revolución está en su mente. Y es lo de todos los demás. La carencia de inquietudes, la indiferencia total. Es la fuerza del Estado, pa' podernos controlar. Borracha, foros que viven de robarte la ilusión. Las mentiras que te cuenta la puta televisión. La puta televisión. La carencia de inquietudes, la indiferencia total. Es la fuerza del Estado, pa' podernos controlar. Borracha, foros que viven de robarte la ilusión. Las mentiras que te cuenta la puta televisión. La carencia de inquietudes, la indiferencia total. Es la fuerza del Estado, pa' podernos controlar. Borracha, foros que viven de robarte la ilusión. Las mentiras que te cuenta la puta televisión. La puta televisión. La puta televisión. La puta televisión.